Un verdadero servidor está atento a las necesidades del prójimo. Todas las experiencias cotidianas de vida son oportunidades únicas para aprender y servir a través del ejercicio del amor y la atención de las necesidades del entorno y los seres vivos coexistentes. En cada acto de servicio que manifestamos y experimentamos, amamos y somos amados, iluminamos y somos iluminados. Por lo tanto, cada acto de servicio trae consigo de forma inmanente la recompensa para el servidor junto a la bendición para aquel que ha sido servido. Todo acto de servicio requiere no solamente amor y voluntad, sino también sabiduría y discernimiento para saber qué dar, cómo dar y a quién dar. Estableciendo correctamente las prioridades y distinguiendo con claridad la diferencia entre lo que constituyen simplemente caprichos egoístas y lo que se manifiesta como un conjunto de verdaderas necesidades. Por lo tanto, es importante mantener la serenidad de mente y espíritu para actuar con verdadera conciencia divina y con discernimiento, en comunión con la voluntad y el plan divino del Padre Creador. Asimismo, en todo acto de servicio y amor divino manifestado, debe excluirse cualquier tipo de interés o intención egoísta, debiendo existir como condición necesaria y esencial el amor, la humildad y la gratitud por la posibilidad de servir al Creador, al prójimo y a la creación. Todas las situaciones de vida tienen un origen causal y constituyen pruebas, aprendizajes y oportunidades para dar, recibir y evolucionar, como así también son oportunidades únicas para amar, iluminar y ser amados, iluminados y purificados. Ubicar la atención y la intención en el bien, lo bueno y lo positivo, facilita el camino de evolución individual y colectiva. La trascendencia de toda dificultad y limitación, la absolución de todo engaño, ilusión y error, y la evolución hacia una conciencia superior. Cada aprendizaje trascendido representa la preparación para la asunción de compromisos de mayor responsabilidad. Y la verdad, el amor, la fe y la voluntad del Creador, existe y se manifiesta a través de todo lo que cada uno es. Te amo, allí en donde estés, te amo Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.